Fueron los funcionarios que ingresaban a las 7 y media de la mañana de este lunes los primeros en detectar que algo andaba mal. Esta cortina habría sido forzada durante el fin de semana. En el interior notaron que la oficina del registro civil para sacar carnet de identidad y pasaportes había sido robada. Desconocidos habrían sustraído alguna especie de adentro y habrían hecho algunos destrozos en la oficina. Lo más complejo para nosotros es el daño que se puede causar a los equipos, atención de las personas y por cierto la molestia que generan los usuarios, el hecho de que la oficina esté cerrada en estos procedimientos. Hasta el momento no han podido cuantificar las pérdidas. Lo concreto es que altas cifras en dinero no habían en este recinto ubicado en las esquinas de calle Varas con Vicuña Maquina en Temuco. Si habían computadores y documentos. Se está haciendo un peritaje con todo el inventario que queda hecho los días viernes. Quedó hecho un inventario con todas las cédulas que se encontraron en la oficina más todos los pasaportes que se encontraron y se está acotejando lo que hay con ese inventario. Si actualmente faltara una cédula o un pasaporte tenemos que dejar sin efecto todas las que están ahí y necesariamente reimprimirlas. Eso obviamente genera molestia y espero la comprensión de la ciudadanía. De acuerdo a indagatorias preliminares los antisociales habrían llevado el disco duro que guarda las imágenes de las cámaras de seguridad de la oficina pública. Desde la dirección regional del registro civil tomaron medidas para poder seguir atendiendo. Hemos implementado un sistema de atención de urgencia con las maletas de atención terreno que estarían funcionando en este momento a partir de las 9 empezaron a funcionar en la oficina nuestra ubicada en calle Bello 791 que corresponde a vehículos motorizados. Sin perjuicio que las oficinas de Labranza, Pueblo Nuevo están funcionando normalmente para las casas. Un robo que está en plena investigación a cargo del OS9 de Carabineros y que se produce en instantes en que se conocen los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem que posiciona precisamente al registro civil como la institución mejor evaluada por la comunidad.